qué tal familia de nuestro canal de youtube el capitán rd señores síganme en redes síguenos en redes arroba el capitán rd comenta dale me gusta comparte señores la experiencia del concierto de bat money viernes 10 y en este sábado 11 es algo increíble lo que anteriormente hablamos acerca de el concierto los conciertos del conejo malo en puerto rico tanto en el estadio iran virtum de puerto rico como también en el coliseo señores hay que destacar que tantos invitados mucha gente ellos esperaban más de 35 mil personas más de 35 mil personas allá en puerto rico y vamos a ver parte de lo que está sucediendo o ha sucedido en el primer día de los conciertos históricos de el conejo malo bat bunny sé que hay mucha gente aquí desde temprano esperando estamos viviendo un estilo de vida totalmente distinto un estilo de vida totalmente nuevo todo esto es muy nuevo para nosotros pero lo hemos sabido llevar todo junto todo en orden y así que les quiero dar las gracias una vez más puerto rico a esta parte de la actuación de batman y hace que el techo se llena lo vemos lo digo ahorita ese batman en puerto rico señores primer día del concierto en puerto rico señores el conejo malo a casa llena museo señores exhibición de sus premios de sus logros en fin hay esta parte hay esta parte del concierto de puerto rico de batman en puerto rico que apareció también al coliseo señores algo increíble una súper experiencia ya lo saben suscríbanse denle me gusta comparten el capitán rd señores desde puerto plata república dominicana muchísimas informaciones para todos ustedes los conciertos de el conejo malo en puerto rico batman vamos por más el capitán rd let's go let's go let's go let's go